Y de ahí, a ver, dale pases mágicos ahí, a ver si saben, hola los manos, hola los manos, lo volteamos para el frente, todos, 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 bien, y vamos a contar hasta tres de soplamos, uno, dos, tres, vamos a ver ahora, ¿Qué tenemos aquí? ¿En su lugar la van a ver? Primero me van a decir que tenemos aquí, una paloma, ya la asustaron, es nada más para que la veamos, que no se puede regalar, bueno, gracias, a ver, vamos ahorita, ¿Quién quiere ver más mafias? Bueno, pero se van a sentar porque vamos a continuar con otra cosa y de ahí vamos a hacer más mafias, ahorita, ahorita, vamos a hacer algo ahorita.